...porque estas dos hermosas madres han dado a los nuevos hijos, un nuevo producto del amor que ellos tienen, que ellas tienen a sus estudiantes y a sus integraciones. Es por eso que hoy, a los Unidos, queremos, con nuestra comunidad, con nuestros amigos íntimos, darles la bienvenida a ese ser de las. Entonces, te invito a los queridos, me imagino que ya tiene que estar con Ronaldo, con su mamá, los queridos, a darle la bienvenida a este nuevo ser. La celulata, para que se vea. Mi hermoso, se lo cuide y deja la cámara. O sea, yo no estoy aquí como punto, usted como parece. Deja la cámara, que está con solo a la señora. Sí, lo vamos a darles la bienvenida a este nuevo ser de la mamá, me imagino que no se nos pierda la bonita de nada. Entonces, la credencia que hoy presenta, el tipo de herasgo, el tomar decisiones, ¿qué producto es el producto? La intención que ella ha querido tener ha sido, por un lado, dar un aporte a la producción nacional en materia de teorías de la organización. Y, por otro lado, hacer una construcción al estudioso de la universidad de la universidad, para que, de una manera práctica de un lenguaje muy sencillo, ameno, pueda realmente tener a su mano una información del estado del arte, de la teoría de la organización, en cuatro ejes temáticos principales. Que son el desarrollo organizacional, el liderazgo, los grupos y la toma de decisiones. De esta manera, ella presenta, inserta estos cuatro temas en teorías, en enfoques más amplios de la teoría de las organizaciones, para mostrar una forma de cómo la realidad, en la realidad actual, podemos realizar un programa que la gente se evita fundamental como el que contamos para hacer más competidos, y pueda realizar un mayor aporte al nombre de la organización. Mi intención no es explicarle en qué consiste el mundo. Realmente, yo quiero invitarlos a que lo lean, invitarlos a que realmente hagan un, este, disfruten de esta producción intelectual. Y bueno, esto, en este momento procedemos a darle una bienvenida, y que yo estoy segura que es una producción que tendrá mucho éxito, y muy importante. Gracias. Muy bien. Muy bien. Eso no es cierto. Sí, lo abres de la otra. Y algo malo. Bueno, antes de todo agradecido por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias a ustedes porque realmente se siembra cada vez más y queremos que este libro también sea muy apreciado por ustedes y por supuesto, como yo lo puedo hacer antes, del mundo universitario, se evite de ganar una vez más hoy porque esto que hacemos realmente es para todos nosotros. Gracias a todos por asistir y los que estén ausentes también porque de alguna manera contribuyen para que se sientan a la gente. Gracias a todos. Bueno, en primer lugar, bueno, yo quería agradecer a todos los que están acá, que los que están acá son los que tienen que estar acá porque nos acompaña el afecto, nos acompaña el ánimo que sentimos por estas cosas, porque celebramos cada vez que es posible sentir alguna cosa con todo y la tensión en la que ellos se cumplen. Este ha sido un trabajo con un aporte que el esfuerzo que hemos hecho en el Seyó, en ese deseo de que nos lean, ese deseo de saber qué cosas estamos haciendo bien, pero también ese deseo de saber qué cosas no estamos haciendo bien con el compromiso. Y a futuro, pues, haciendo las mejoras para que cada día podamos hacer un movimiento mucho más, más efectivo de lo que significa nuestro labor real y la comunidad académica, en este caso, la Universidad de Calabón. Creo que esto no hubiese sido posible si hace 20 años uno no hubiese ingresado a la universidad, si uno no se hubiese formado en la universidad. Esto es posible porque aquí hay personas que van a ayudar a venir de formación. Nosotros somos productos de la universidad, pero también productos de profesores, que como el caso de la profesora Rosalba ha sido mi profesora, el caso, no sé, Moreno, que me acompaña acá ha sido mi profesor, el profesor de su cuerpo también ha sido mi profesor, Carlos Zambrano ha sido mi profesor, de tal manera que muchos de ustedes han sido mis profesoras, desde el punto de vista de la formalidad, Rolando también ha sido mi profesora. Sí, ya, ya, eso sacaste eso hace tantos años, pero fíjense ustedes, han sido profesoras desde la formalidad, ¿no? Pero también muchos de ustedes de la informalidad, desde el trabajo consultorial, del trabajo de investigación, del trabajo compartido. Entonces, bueno, la verdad, muy agradecida por estar todos ustedes acá conmigo. Y ojalá que este espacio tan hermoso que nos han estudiado, nos han ofrecido, nos han ofrecido compartir con ustedes, pues a futuro se repita. Bienvenida a Dalia, también una gran amiga, y por estudiar tan especial. Gracias. 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 ¿Alces sus copas, entonces? Eso es. Felicidades. 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 Gracias. Gracias.